¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Fundamentalmente hoy la entrega de escrituras de personas, de familias que hace 30, 40, 50 años que habitan en una vivienda y que no lograban tener su título de propiedad. El título de propiedad completa el derecho a la tenencia, a la vivienda propia y además en este caso viene con el adicional de un trámite fundamental que es declararlo como bien de familia. Esto lo hace inembargable, de manera que la familia se garantiza esa propiedad no solo para tenerla, sino también puede venderla o en su caso puede generar una herencia. Así que un momento muy emotivo, vienen las personas, los matrimonios acompañados de sus hijos, de sus nietos. Así que una gran alegría. Cuando empezamos con este programa en estos últimos 3 años entregábamos viviendas a personas que habitaban hace 50, 60, 70. Hoy ya estamos bajando ese nivel, quiere decir que estamos logrando que la gran mayoría de los habitantes de nuestra provincia puedan iniciar su trámite y estamos entregando viviendas, títulos de hace unos 30 años aproximadamente. Nosotros en suelo urbano, en el caso de Bariloche, estamos desarrollándolo en un sector del barrio El Frutillar. Lo que ocurre es que, bueno, en Bariloche hay poca tierra pública y en general este programa está destinado a poner servicios sobre predios del Estado. También hacemos convenios con particulares. En toda la provincia estamos ampliando la disponibilidad de terrenos con servicios para que las familias puedan ingresar, empezar a construir su proyecto propio. Por otro lado, en Bariloche estamos completando un programa de 850 viviendas que están entregándose a medida que se van terminando. Esperamos completar esa entrega antes de fin de año.